Hola, en este vídeo vamos a realizar las siguientes funciones. Con la tecla 1 haremos el ON-OFF del canal 1 y 2 del actuador binario. La tecla 2, el ON-OFF y regularemos el canal A y B del DIMER. La tecla 3 subirá la persiana A, la tecla 4 bajará la persiana A y la tecla 5 haremos un OFF general y bajaremos todas las persianas. En principio estas cuatro funciones las hemos visto en vídeos anteriores. Pero la tecla 5, hacer el OFF general y bajar todas las persianas no lo hemos visto. Vamos a aprovechar y hacer un repaso de todas las funciones. Lo primero que voy a hacer es programar todas las teclas. Entonces yo me voy al pulsador de cuatro elementos. Por cierto, yo me he creado una base. Si esta base la queréis crear y que siempre esté disponible, lo único que tenéis que hacer es exportar proyecto. Exportáis el proyecto, exportáis el proyecto como proyecto base, guardáis. Y así siempre podréis cargar el proyecto con la estructura del edificio y los aparatos metidos. Y os ahorraréis unos cinco minutillos para hacer la estructura y meter estos dispositivos. Bueno, como decíamos antes, yo voy a configurar las teclas. Voy a parámetros. La tecla 1 hemos dicho que era conmutar, es decir, un ON-OFF del actor binario. Entonces esta la dejamos como está. La tecla 2 era regular. Entonces vamos aquí a regular. La tecla 3 era subir persiana. Pues cambiamos a persiana. Opción subir. Tecla 4, vamos a persiana. Opción de bajar. Y la tecla 5, pues vamos a hacer un conectar. El conectar nos va a decir qué telegrama queremos hacer. Si telegrama encendido o telegrama de apagado. En este caso yo necesito dos objetos de comunicación. Un telegrama de apagado para hacer el OFF general. Y un telegrama de encendido para bajar las persianas. Una vez que tengo configurados todas las teclas, voy a configurar mi actuador binario. Mi actuador binario, voy a parámetros, tengo un actuador binario de 4 canales. Y lo que tengo que hacer es el estado dejarle activo. Para el DIMER, tengo que abrir el diálogo de referencia externa que tenía ABB. Voy a pausar en lo que se carga el archivo. Una vez que ha cargado el programa externo de ABB, lo que hacemos es, al igual que el actuador binario, sacar los estados de cada objeto A, del objeto B, del objeto C y del objeto D. Entonces, a través del propio objeto. Y en grupo de regulación 4, en objetos de notificación, a través del propio objeto. Ahora cerramos la pestaña y ya tenemos los 5 objetos del DIMER, tal y como explicamos en la lección 5. Y para las persianas, pues no habría que tocar ningún parámetro. Si queremos el DRIVE, el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Una vez que tenemos configurado ya el pulsador, el actuador binario, el DIMER y las persianas, lo que hacemos es crear las direcciones de grupo. Entonces, abrimos nuevo panel, direcciones de grupo y vamos a iluminación. Control, on, off, añadir direcciones de grupo, on, off, canal 1 y 2. Y empezamos en el 1. Y en estado, añadimos la dirección de grupo, estado, on, off, canal 1 y estado, on, off, canal 2. Entonces, ahora, lo que hacemos es, en el actuador binario, el estado del canal 1 le ponemos al estado del canal 1, el estado del canal 2 le ponemos al estado del canal 2. Y aquí tendrá que llegar el on, off del canal 1 y canal 2. Y que tendrá que recibir el pulsador, pues el pulsador tendrá que enviar el 1, 1, 1 y tendrá que recibir los estados del canal 1 y del canal 2. Vamos con el DIMER. En el DIMER añadimos la dirección de grupo, on, off, DIMER, A y B. Iniciamos en el 1. Y en estados, añadimos la dirección de estado, DIMER, A y estado, DIMER, B. Y iniciamos donde queramos, por ejemplo, en el 11. Recordad que las direcciones de grupo, yo en propiedades, por ejemplo, el on, off, DIMER que tengo en el 1, 1, 2, yo lo puedo cambiar si quiero al 1, 1, 11, 1, 1, 12, 0, 1, 1, es decir, lo podéis cambiar a lo que queráis. Que tengo que crear, la regulación, añado la dirección de grupo, regulación, DIMER, A y B. Voy a iniciar en el 11. Y en la tecla 2 tendría el 1, 1, 11, que sería el mensaje que se manda y tendrá que recibir los dos estados del DIMER, el 1, 4, 11 y el 1, 4, 12. Y para los 4 bits tengo el 1, 2, 11. Vamos al DIMER, pues el 1, 1, 11, le tendré en el A y en el B, el 1, 2, 11, le tendré en el A y en el B, porque voy a controlar los dos canales al mismo tiempo, pero cada canal tendrá su estado. El 1, 4, 11 para el canal A y el 1, 4, 12 para el canal B. Como os dije en vídeos anteriores, el valor y el valor de notificación es el tanto por ciento si quiero programar un escala. En este caso, yo voy a añadir la dirección valor en tanto por ciento, DIMER, A. Inicio en el 11 y ahora voy a crear el estado del valor. DIMER, es decir, aquí añado direcciones de grupo, estado del valor tanto por ciento, DIMER A y DIMER B. Y vamos a iniciar en el 11 también. Entonces, el DIMER B irá al DIMER B y el DIMER A irá al DIMER A. Y ya tenemos programado el DIMER. Para las persianas, pues muy sencillo. Dos direcciones de grupo, mover persianas y esto persianas. Podemos mover persiana A, iniciamos en el 1 y añadimos la dirección stop persiana y vamos a iniciar en el 1. Entonces, para la persiana, ya sabemos, stop con stop, no nos equivoquemos, por favor. Stop con parada y mover con mover. Y me voy a leer persianas y mover con mover. Y stop con stop. Stop con stop. ¿Qué me quedaría? Pues la función central. La función central tengo dos objetos de comunicación. Va a dar dos salidas. La salida, vamos, el telegrama A y el telegrama B. Entonces, yo esto lo voy a hacer en generales. En generales, yo voy a ir a iluminación y voy a crear un off general. Inicio en el 1, entonces, la tecla 5 va a lanzar el off general. ¿Qué tiene que recibir? Pues todos los estados. De tal manera que así la tecla, cuando haya una luz encendida, se encenderá la tecla 5. Entonces, pego todos los estados. Y por supuesto, el 011, ¿dónde tendrá que ir? Pues tendrá que ir a todas las luminarias, porque lo que quiero es apagar las luminarias. ¿Dónde? Donde tenga la bandera de W, porque lo que quiero es escribir el canal 1 y escribir el canal 2. De tal manera que una vez que escriba el canal 1 y el canal 2, me devolverá el estado del canal 1 y el estado del canal 2. En el dimmer lo mismo, el 011 un bit a conmutar y el 011 lo mismo, al canal B a conmutar. Ya está el off general. ¿Cómo se van a bajar las persianas? Pues en persianas añado una dirección de grupo y digo Bajar persianas. Inicio en el 1 y lo que hago es llevarle a la tecla 5. Tened en cuenta que he puesto Bajar persianas. ¿Por qué? Porque en parámetros yo ya lo he configurado la tecla 5 para que el telegrama, el segundo telegrama, el del objeto B, sea un telegrama encendido. En este caso el telegrama encendido es el que nos va a hacer bajar las persianas del actuador de ABB que tenemos. Entonces, en persianas lo que tendré que hacer es, en tanto la persiana A como la persiana B, bueno, estas direcciones me sobran porque solo quería mover la persiana A, lo que voy a hacer es desenlazar. Pero aquí lo que voy a hacer es añadirle la dirección, bajar persianas, 0, 2, 1 y enlazaría también, si quiero, con el canal B, el 0, 2, 1. Y ya tendría programado la tecla 1, on, off, canal 1, mando un telegrama, recibo los dos estados. Tecla 2, on, off, dimmer A y B, lanzo un telegrama, recibo los dos estados. Regulo el dimmer A y B, lanzo un telegrama, no me hace falta los estados. Las persianas, stop con stop, mover con mover, tecla 4, stop con stop, mover con mover, y la tecla 5 tengo el apagado general, que es el 0, 1, 1 y recibo todos los estados. Y la tecla 5 será el bajar todas las persianas. Actuador binario, tengo los dos telegramas, de acuerdo, y los telegramas de los estados. El dimmer, lo mismo, telegramas de conmutar, telegramas de regular, y para enviar los telegramas de estado. Y las persianas, pues subir y bajar la persiana A y el 2, 0, 2, 1 y el 0, 2, 1 para hacer un bajado general de las persianas.